La muerte es tan bella, nadie vuelve ya de ella Tuve mi sueño, tuve que bajar mi estrella Damos chantío, damos dispuesta al guerreo Nos gusta lo feo, todo empieza en menudeo La muerte es tan bella, nadie vuelve ya de ella Tuve mi sueño, tuve que bajar mi estrella Damos chantío, damos dispuesta al guerreo Nos gusta lo feo, todo empieza en menudeo Todo era tranquilo, todo loco en pilo Toda jevenilo, todo lo asimilo Se pierden por kilo, todo el machete a filo Soltando sonido, matando a tupido Con la Mary Jane, tamo clean, tamo game Dueño ya del 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 game Está malísimo, tanto el napis antiguo como Apocalix Y tu grupito ya está en crisis Ya soltamos ya los misil, misil Mientras tu grupito en crisis, crisis, misil, crisis La muerte es tan bella, nadie vuelve ya de ella Tuve mi sueño, tuve que bajar mi estrella Damos chantío, damos dispuesta al guerreo Nos gusta lo feo, todo empieza en menudeo Todo era tranquilo, todo loco en pilo Toda jevenilo, todo lo asimilo Se pierden por kilo, del machete a filo Soltando sonido, matamos a tupido Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Yeah Dome, dame, 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 dame